Ven, acérquense, acérquense, no peste, no, huele rico, huele rico Esto se llama carta mayor, ok, tengo la baraja, pueden revisarla Carta mayor, obviamente, el que saca el naipe de mayor denominación en la baraja gana, carta mayor Ahora, si ustedes me ganan a mí, me cachetean Si yo les gano Si yo les gano, no es cacheteo, es beso No, no, a ellos No, pero vengan, vengan, no salgan de, por Dios, es un beso inocente, es piquito, no es piquito, es piquito O sea, es un piquito, por Dios, que en una fiesta lo puedes dar, jugando a la botella lo puedes dar Pero estamos jugando ahorita, entonces vamos a ver qué tal nos sale esto, ya Coge una Cualquiera La que tú quieras Ya Ya Coge una Muy bien, ahora yo cojo una, que, yo cojo la de arriba, no pasa nada Ya Y me la pongo aquí ¿Qué carta me salió? No sé, ¿qué carta te salió a ti? ¿Nadio? Sí Diez Muestra ¿Y a ti? Ocho Ocho ¿Y a mí? Siete ¡Qué verga! ¿Cómo puedes ser? Yo te cacheteo, ¿no? No, yo no quiero cachetear No, yo no quiero cachetear Ahora sí quieren las dos Me cachetean las dos ahorita, pero hacemos dos de tres y jugamos de nuevo No, pues Pero me van a cachetear las dos No, ya no es que yo cacheteé, por favor No, yo he hecho ya ¿O quieres besar? Pero puede que me vuelvan a cachetear, o sea Es juego Las dos, ok Ok, ok Ya, ¿qué les parece si lo acumulamos y volvemos a jugar? Entonces a la final, si ustedes me ganan, me dan doble cachetada Ok Vamos a volver a jugar, dos de tres Saca carta, ahora tú primero Dios, por favor, no me desampares Saca, por favor Y la de arriba y yo Ya Uy ¿Qué carta es? Nueve Ajá ¿Tú? A ¿Tú? Siete Ok, ¿el A vale uno? No, el A gana El A vale uno Uno, dos, tres, cuatro, J, K Les gané las dos Ahora yo tengo la sartén por el mango Hagan parejo dones ¿A quién besó primero? A ella A ti ¿Te besó primero? Sí Nayana, tú te vas a hacer la loca Oye, ven Ok Ven, ven No me importa ¿Aceptaste jugar? Dos Se olvidaron de cachetear Todo el agua El agua No 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 ¡Suscríbete!